Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, 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 baby Once again Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea I love you, baby El baby y la baby I love my baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Cuando se vive Debebe, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más Que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomado You already know, baby Maluma, baby Once again Y me lo he hecho 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 El baby y el baby Maluma, baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago No colabora Quiero saber si ríes o llora Si anda se acompaña o anda sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela Que me duela Que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, 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 baby Once again Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea I love you, baby El baby y la baby I love my baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé Me arrepiento Me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un melodio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya que estoy tomando You already know, baby Maluma, baby, baby One is a gun Y me lo ech, ech, ech Baby I love you, baby El baby y el baby Maluma, baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora De llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Yo quiero aprovechar Yeah, 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 yeah You ready know, baby Más lo más para, baby One and second MMO ECH, bitch Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Por eso te estoy llamando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomando Ya que estoy tomando Ya que estoy tomando Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, 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 yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomando You already know baby Maloma baby One is again Y me lo he hecho Ya que estoy tomando Y si aún me sigue amando El baby de los babies Maloma baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomando Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estaré Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Y por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby My love my baby, baby One and a second Y me lo he, he, he Baby I love you, baby El baby y el baby My love my baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebre Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da No, 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 no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya que estoy tomando You already know, baby Malo, 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 baby Once again Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea I love you, baby El baby y la baby I love my baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago No colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado O andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más Que extrañarte Estoy bebiendo Supuestamente Pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela Que me tengas odio Si a última hora No fui tan mal novia Te pienso borracho Y lo escondo de sobrio Yo te quería Para matrimonio Pero le estás dando A este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya, ya, ya You already know, baby Má lo más verde, baby One is a game Sé que no solo no se llama Pero qué dili I love you, baby El baby y la baby Má lo más, baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomao Pa' poder decirte Todas las cosas Que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llorar Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yey, 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 yey Me duele que me duele que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomado You already know, baby Maluma, baby, baby One and a second Y me lo he intentado Ya que estoy tomado Y yo lo quería confirmación de sí Maluma, baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago No colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado O andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa Más que extrañarte Estoy bebiendo Supuestamente Es pa' olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela Que me tengas odio Si a última hora No fui tan mal novia Te pienso borracho Y lo escondo de sobrio Yo te quería Para matrimonio Pero le estás dando A este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomando Ya que estoy tomando Ya que estoy tomando Pa' poder decirte Todas las cosas Que me he guardado Sé que no son horas De llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta Decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela Que me tengas odio Si a última hora No fui tan mal novia Te pienso borracho Y lo escondo de sobrio Yo te quería Para matrimonio Pero le estás dando A este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da No, 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 no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta, quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby, baby One second Maluma, baby I love you, baby El baby, el baby Maluma, baby Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo intenta, bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Quiero aprovechar Y aquí estoy tomando You already know, baby Maloma, baby Once again Y me lo hecha Y aquí estoy tomando Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañas o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomando You already know, baby Maluma, baby Once again Y me lo he intentado Y me lo he intentado Y yo lo quería confirmar Si aún me sigue amando Maluma, baby Quiero aprovechar Ya que estoy tomando Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Pero un borracho no miente, bebé Me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un borracho no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es pa' olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho Y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Gracias por ver el video. 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 Gracias.